A Burkukhara, que regresó a la pantalla con la serie de televisión Arka Sokaklar, le gustó mucho el ambiente en el set. La legendaria serie de televisión turca Arka Sokaklar, Calles Secundarias, continúa ampliando su elenco. La bella actriz Burkukhara se había sumado en los días previos a la serie, que dio la bienvenida a la nueva temporada con nuevos nombres. Burkukhara, que concedió una entrevista muy especial a la directora de noticias de la revista D, Asiye Ikaar, habló sobre su proceso de incorporación a Arka Sokaklar y la maternidad, hizo declaraciones sinceras sobre muchos temas, desde su perspectiva en las redes sociales hasta su carrera. La bella actriz, quien aparecerá ante el público como el comisionado Sebal en los últimos episodios de la serie, dijo lo siguiente sobre su participación en la serie y su personaje. Arka Sokaklar es una obra legendaria de Turquía. El productor es un amigo muy cercano mío, la sinergia y la felicidad del set es muy agradable. Al principio pensé, es posible. No es posible. Podré trabajar en paz. Pensé. Mi entrenador, mi esposa, todos me apoyaron mucho. Me alegro de haber aceptado. Hay jugadores muy valiosos. Por supuesto, aquí son una familia desde hace años. Ahora hablan un idioma completamente diferente. Nuestro grupo, es muy pacífico, feliz y muy agradable. Me estoy divirtiendo mucho. Espero que a nuestros espectadores les gustemos y nos aprecien. En cuanto al comisionado Sebal, Sebal es un personaje completamente diferente. Estoy emocionado, estoy tranquila, no quiero ofender a nadie. Sebal, en cambio, es alguien que nunca tolera la injusticia y no tiene perdón. Por eso es un personaje muy duro y al que la gente le tiene un poco de miedo. Puedo decir que Sebal es mi personaje más duro hasta ahora. Refiriéndose al éxito de Arka Sokaklar, que se prolonga durante 18 años, la bella actriz dijo. Arka Sokaklar es muy rápido y muy natural. Creo que esta es la principal razón por la que es amado. Increíblemente clásico. Son tan creíbles, tan realistas, todo es tan real. Por eso tienen tanto éxito. Refiriéndose al impacto de ser madre en su carrera, Burkukara compartió sus sentimientos con las siguientes palabras. Después de ser madre, no decides retirarte, pero cuando quieres cuidar a tu hijo, por supuesto que tienes que tomarte un descanso. Esto hay que aceptarlo. Tu madre también debería estar feliz. Una madre feliz significa un niño feliz. Si la sensación de estar siempre cuidando a mi hijo y nunca trabajando me hace infeliz, no debería hacerlo. Si trabajar me hará feliz, si seré una madre más feliz, más enérgica y más sana, debería trabajar. Por eso ahora me siento mucho más motivado. La bella actriz, quien también hizo declaraciones en las redes sociales, lanzó críticas y expresó su opinión con las siguientes palabras. Las redes sociales son un lugar peligroso. Hay una situación ahí que te lleva a la perfección. No todos tienen que ser iguales. No todo el mundo tiene la misma nariz ni los mismos labios. Entonces no serían diferentes entre sí y los que no lo son no se notarían. No existe tal cosa como debilidad igual a belleza. Mientras tu alma sea hermosa. Cuanto más enriqueces tu alma, más aumenta tu confianza en ti mismo y no hay nada más atractivo en la vida que una persona segura de sí misma. Creo que si tienes confianza en ti mismo, le das esa energía a quienes te rodean.